En el universo estoico, el miedo no es un adversario, sino una señal que requiere interpretación y dominio. Se percibe como una herramienta poderosa que, si se comprende y maneja correctamente, puede catalizar la mente y el cuerpo para enfrentar cualquier desafío que se presente en la vida. Séneca, el eminente filósofo romano, se destacó por su enfoque estoico ante el miedo. A pesar de experimentarlo, nunca permitía que dirigiera sus acciones. En lugar de ello, empleaba el miedo para mantenerse alerta, analizando detenidamente la situación y tomando decisiones apropiadas. Este enfoque es una lección valiosa que merece nuestra adopción. Es fundamental reconocer que el miedo es una respuesta instintiva a la percepción de peligro o amenaza. Esta reacción ha evolucionado a lo largo de millones de años como un mecanismo de supervivencia. En su esencia, el miedo nos alerta y nos prepara para confrontar situaciones potencialmente perjudiciales. En este sentido, el miedo es un aliado, no un adversario. Sin embargo, surge un problema cuando el miedo nos paraliza en lugar de motivarnos a actuar. Esto ocurre cuando el miedo se basa en conjeturas y escenarios imaginarios en lugar de amenazas reales. El primer paso es, por tanto, distinguir entre un miedo legítimo, fundamentado en una amenaza real y presente, y un miedo infundado, basado en lo que podría ocurrir. ¡Gracias! ¡Gracias!